¡Ahhh! ¡Ey! ¡Estamos jugando! ¡Ahhh! 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 ¡Qué cacón! ¡Noo! ¡Majistr! ¡Ahhh! 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 ¡Toma! ¡Coma! ¡Ahhh! ¡Es un puta madre, parro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! mi vieja di magisterio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres como Quintero! ¡Pues puedes! ¡Pues puedes! ¡Aca la fuente! ¡Los cabellos de pimienta feas! ¡Ay cabrón! ¡Ah! ¡Muera Quintero! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Aca la fuente! ¡Aca la fuente! ¡Nárgate a mis manos del peo! ¡Es tu pendejo! ¡No te deja esta potencia! ¡Mátate! ¡Esto real es tu chica! ¡Que vamos a demandar contra las lagrimitas! ¡Cacabar! ¡Aca la fuente! ¡Aca la fuente! ¡Esto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias y magisterio! Un aplauso para los campeones que somos de padres vendiados. ¡A él la esperanza les da las gracias! ¡Muchas gracias por haber asistido a este gran homenaje al espantel! Recuerde, próxima semana Nuevas Estrella ¿Estás listo? Let's go